Además de los problemas que han ocasionado la crisis de salud, en México actualmente se está debatiendo otro tema, una confrontación energética, ya que el Centro Nacional de Control y Energía de la Secretaría de Energía informó que se suspenderían de manera indefinida las pruebas críticas para nuevos proyectos de energías renovables. Ante esto, diferentes cámaras, como el Consejo Coordinador Empresarial, el Organismo de Representación Empresarial, la Cámara Americana de México, entre otros, comenzaron a denunciar que esto beneficia únicamente a la Comisión Federal de Electricidad al frenar la competencia. Un conocido diario estadounidense afirmó que hasta el momento, 44 proyectos programados para operar de manera comercial entre 2020 y 2021 han sido detenidos. Sin embargo, proyectos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, son proyectos que no se han cancelado. Por su parte, la Secretaría de Energía dijo que la iniciativa privada está en su derecho de acudir a los tribunales para protestar por la política energética de esta administración, pero el gobierno le responderá y recalcó que no están cerrados a diálogo, sino que hay disposición a platicar con ellos. Fueron meses, se cuidó esto muchísimo y pues aquí lo más importante es que haya un orden y que haya diálogo. De nuestra parte no estamos cerrados, al contrario, hemos hablado con los privados. Por su parte, especialistas en temas judiciales afirmaron que si en el sector energético se hicieron negocios ilegales, el presidente de la República deberá aclarar qué asuntos fueron e iniciar las carpetas judiciales para determinar los actores que participaron y sus responsabilidades. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.